Bienvenidos a la asignatura Taller de Investigación 1 Ingeniería de Minas. Es un curso obligatorio de especialidad que se ubica en el noveno periodo de la Escuela Académico-Profesional de Ingeniería de Minas. Tiene como requisito haber aprobado 140 créditos y la asignatura Seminario de Investigación. Es prerequisito de la asignatura Taller de Investigación 2 en Ingeniería de Minas. La asignatura de Naturaleza Teórico-Práctica tiene como propósito desarrollar en el estudiante la capacidad de aplicar sistemáticamente conocimientos, métodos, procedimientos y estándares de la investigación científica tecnológica en proyectos de investigación relacionados con las líneas de investigación de especialidad. Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de elaborar y sustentar el proyecto de investigación cuya ejecución en Taller de Investigación 2 servirá para la obtención del grado de bachiller. Te damos la bienvenida a esta asignatura. Esperamos colmar tus expectativas y ten por seguro que te ayudaremos a resolver tus dudas e inquietudes. Una vez más, bienvenidos.